EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, desarrolla la exposición estática en saludo al 45 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua y dedicada a las Madres Nicaragüenses, la cual estará abierta a la población en general hasta el 4 de agosto de 2024 en Plaza La Fe San Juan Pablo II de la ciudad de Managua. Esta exposición permite a las familias nicaragüenses conocer a detalle el quehacer del Ejército de Nicaragua en el cumplimiento de las misiones y tareas mandatadas por la Constitución y las leyes. Me parece que es una iniciativa muy importante que ha tomado el Ejército, como muchas de las que toma. Me parece que también es una forma de darle cumplimiento a lo que decía Sandino, porque el Ejército está con el pueblo. Es algo muy bonito, está muy organizado por el Ejército, muy lindo. La vine a pasar muy bien con mi nieto, esposo, mi hija. Le agradecemos al Ejército de Nicaragua por esta exposición, porque a los niños les gusta ver lo que es esto, que no lo conocen. Muchas gracias al Ejército de Nicaragua, hoy me divertí mucho. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.